Y mucha atención, el expresidente Donald Trump conocerá su sentencia en el caso criminal en Nueva York, solo hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El magistrado Juan Manuel Merchan acaba de resolver la moción planteada por la defensa de Trump que busca el nuevo aplazamiento en la fecha prevista para la sentencia por el juicio que encontró culpable al republicano de 34 delitos criminales. Alejandro Rincón con la noticia. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada en las que los ponemos al tanto de esta importantísima decisión de carácter judicial que acaba de darse solo hace unos minutos en la Corte Criminal de Manhattan. La decisión definitiva del juez Juan Manuel Merchan es la de dar un aplazamiento adicional a la fecha de sentencia que en principio estaba prevista para el próximo 18 de septiembre. De manera tal que es justamente una victoria en naturaleza judicial la que se apunta a la defensa de Donald Trump que recientemente e insistentemente en su saga de problemas criminales ha de una u otra forma planteado todo tipo de emociones con el objetivo siempre de delatar y de retrasar la celebración de momentos o instancias claves dentro de sus casos en el proceso criminal. Específicamente de Nueva York es el dar un aplazamiento adicional a esa fecha de sentencia que no tendría lugar sino hasta después de la celebración de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos previstas para el próximo 5 de noviembre. Esta decisión que les reiteramos acaba de darse solo hace unos minutos en la Corte Criminal de Manhattan pues tiene lugar luego de que más temprano esta mañana aquí en el segundo circuito de apelaciones de Nueva York donde nos encontramos ahora se escucharan los argumentos orales en virtud de los cuales la defensa de Donald Trump pide la derogación del veredicto del juicio de naturaleza civil que lo declaró culpable por 34 delitos relacionados todos con el pago de 130 mil dólares por el silencio de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels un caso que estuvo pues en medio de la primera elección presidencial que condujo a Donald Trump a la Casa Blanca en 2016 esos argumentos orales digamos son una pieza clave en la medida en que tanto la Fiscalía como la defensa de Trump plantearon los argumentos alrededor de esta moción sin embargo pues será solo el tribunal el que a futuro era una fecha que pues no ha sido determinada cuando se entregue esta moción a propósito de la solicitud de la derogación de este caso todo ello y entre tanto el expresidente Donald Trump ha entregado una conferencia de prensa aquí en la ciudad de Nueva York específicamente en su residencia privada en donde hizo referencia primero a el caso civil a una audiencia en la que él mismo estuvo allí presente con el objetivo pues de buscar la derogación del caso de Stormy Daniels ¿Qué dijo al respecto? Veanlo a continuación Así que todos estos casos son una desgracia pero el caso que vimos en el centro de Manhattan quisiera poder haber mencionado que el vestido el vestido nuevamente reitero ella cerró esa idea de Monica Lewinsky pero fue negativo no pude utilizar esto quisiera haber expuesto muchas otras cosas y por seguro me hubiera gustado saber ¿Qué hubiera pasado si supiéramos ¿Qué pasó en CNN con Andy Stark Cooper? En el comercial me hubiera encantado saber qué pasó ahí en esta entrevista así que sí estamos ahora tenemos un sistema de leyes muy corrupto pero en el sistema también tenemos a muy buenos jueces así que espero que los buenos jueces prevalezcan y espero que los jueces apuntados por los demócratas vean que esto es un fraude en el que alguien está inventando una historia Los argumentos legales con base en los cuales la defensa de Donald Trump ha trabajado en estas dos mociones es decir, en la del caso civil y en la del caso seminal ¿Cuáles son? Específicamente en el caso por la difamación de la escritora E. Jean Carroll los abogados de Donald Trump aseguran que en el momento del litigio civil se llamaron a rendir indagatoria una serie de testigos que en concepto de la defensa son cuestionados y no tendrían que haberse llamado en el contexto de ese proceso judicial aseguran los abogados que esos testigos o los testimonios en parte que fueron presentados resultaron perjudiciales para la defensa de Donald Trump más allá de lo necesario en el caso específico de el retraso en la entrega de la sentencia en el caso criminal que es el que está relacionado con la actriz de películas para adultos Stormy Daniels la defensa de Donald Trump asegura que este oficio debe declararse nulo en la medida o a raíz de el fallo que entregó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos alrededor de la inmunidad presidencial y sobre este caso en específico también se pronunció ya el expresidente Trump en esa conferencia de prensa y esto es con lo que respecta prácticamente los dos casos pero realmente trata del caso que tenemos delante del juez Merchan este caso nunca debió de haber sido permitido es una desgracia yo no hice nada malo y él cogió un no existente expirado hace mucho tiempo expirado por el estatuto y sus limitaciones un delito menor y lo convirtió en 34 o algo más de este número de casos de delito nadie ni siquiera lo puede creer sobre nada el elemento clave y adicional de contexto en virtud de la noticia de último momento que acaba de producirse en la Corte Criminal de Manhattan es que por instrucción del juez de origen latino Juan Manuel Merchan la próxima o más bien la nueva fecha de sentencia en el caso de naturaleza criminal contra el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump es el 26 de noviembre es decir semanas después del momento cuando pues los estadounidenses habrán decidido ya en las urnas quién es el próximo presidente del país y con ello le reiteramos esta noticia de último momento que acaba de producirse en Nueva York nuevo aplazamiento en la fecha de sentencia contra el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ahora será el 26 de noviembre en principio de los Estados Unidos Gracias.